Música Continuamos en Agro Proyección 2021 Continuamos en este segmento cuyo título es Ganadería, objetivos en un escenario cambiante Recibimos al ingeniero agrónomo, máster en ciencias agrarias Carlos Molina Carlos se desempeña actualmente como gerente general del Instituto Plan Agropecuario y cuenta con una proficua trayectoria profesional de la cual por razones de tiempo al igual que para el resto de los conferencistas no daremos detalles Gracias al ingeniero agrónomo Carlos Molina y al Instituto Plan Agropecuario por esta participación Le escuchamos Bueno, gracias a ustedes por la invitación Es un gusto, una responsabilidad Y en nombre mío y en nombre del Plan Agropecuario agradecerle a los organizadores esta invitación Y lo que vamos a compartir es información relacionada con las empresas ganaderas cómo están y qué perspectivas nosotros estamos visualizando en este final de 2020 con un año bastante complicado de distintos aspectos pero bueno tratar de analizar básicamente el para adelante de las empresas ganaderas El título de nuestra ponencia es Un destilado de la situación de las empresas ganaderas y va a tener una línea de conducción cómo vienen las empresas ganaderas cuál es su situación actual El comienzo de este ejercicio 2021 que aunque parezca mentira ya lleva casi la mitad del ejercicio jugado ¿verdad? Cinco meses y medio de 12 ¿Qué nos está diciendo ese 2021 en su recorrido ya pasado? Y bueno y a partir de esta situación entonces ¿Cuáles son las perspectivas? ¿O qué es lo posible de realizar en el marco de esta situación en las empresas ganaderas? Si uno quiere ver cómo vienen las empresas ganaderas uno tiene que hacer referencia al clima y hacer referencia al clima significa hacer referencia al campo natural El Plan Agropecuario tiene un sistema de seguimiento forrajero satelital que es la medición objetiva a través de un satélite de cuánto crece el campo natural y si uno mira el ejercicio 2019-2020 recientemente terminado que nos marca un poco el cómo vienen las empresas bueno todos recordamos que tenemos un 19-20 con complicaciones se visualiza prácticamente excepto en el basalto una complicación bien importante respecto al crecimiento del pasto por la sequía todos recordamos que en el 19-20 el Ministerio de Ganadería a partir de marzo declara emergencia agropecuaria en gran parte del territorio y eso se verifica en el crecimiento del pasto acá tenemos crecimiento del campo natural de basalto comparado con un promedio de 20 años donde es afectado el basalto pero menos que el cristalino donde todo el año prácticamente el campo crece menos que el promedio de los últimos 20 años y también las sierras del este donde prácticamente excepto junio pero en las sierras del este el campo natural crece muy poco en junio al igual que en el resto del país en todo el año 19-20 el campo natural crece menos que en los 20 últimos años entonces eso es una situación que marca el cómo vienen las empresas vienen saliendo de una situación compleja desde el punto de vista climático climáticamente además complicadas porque en los últimos tres ejercicios dos ejercicios fueron de sequía siempre hubo secas en el Uruguay uno habla con un productor este más veterano y dice bueno este sí siempre han habido secas pero son más frecuentes es cierto que las sequías han sido en estos últimos años con diversidad como siempre con heterogeneidad en la intensidad por zonas el país en la última 19-20 estuvo partido en dos prácticamente pero son sequías al fin entonces cómo vienen 17-18 años secos afecta a las empresas ganaderas 18-19 un año relativamente normal 19-20 un año seco con diversidad por supuesto pero bueno desde el punto de vista climático así vienen las empresas ganaderas si uno mira también para ver el contexto general clima y económico cómo viene económicamente el contexto y cómo fue en el 19-20 que marcó el cómo están hoy las empresas el dólar creció 20% en el ejercicio eso es una buena noticia un dólar creciente favorece a las empresas ganaderas y la inflación estuvo entre 7,5% y 11% o sea hay una diferencia a favor del dólar eso le permitió a las empresas en parte reducir costos de producción aquellos costos que cotizan en pesos que en las empresas que nosotros tenemos información son aproximadamente la mitad bueno esa diferencia dólar e inflación favoreció a las empresas ganaderas si uno mira los precios para cerrar el contexto económico los precios tuvieron también un ejercicio 19-20 partido a la mitad el primer semestre precios muy buenos empujados por la demanda china esto es novillo gordo cuarta balanza empujados por la por la peste porcina la demanda china se lleva todo y hay precios inéditos en el novillo gordo por encima de 4 dólares prácticamente todo el primer semestre después en diciembre nos enteramos que hay algo que se llama COVID-19 y los precios caen no obstante el ejercicio cierra con un precio casi 12% por arriba durante todo el año salvo los meses de abril mayo y junio el novillo cotizó más que en el año anterior algo parecido pasa con la reposición el ternero liviano también primer semestre con precios muy altos empujados por el gordo en el mercado interno después sobre todo en el final del ejercicio final del segundo semestre por acá el precio pasa para abajo del año anterior donde se venden la mayoría de los terneros allá por abril mayo bueno está igual o algo inferior que en el 18-19 en definitiva el promedio es 12 y medio por arriba buenos precios dependiendo por supuesto igual que en el novillo gordo de cuando vendió cada empresa su producción o gran parte de su producción va a estar el precio que logre al final promedio por sus vacunos vendidos pero entonces desde el punto de vista económico eso es lo que tenemos para ver de los precios que fueron bastante cambiantes si uno analiza primer y segundo semestre del último año cerrado lo otro que también está bueno mirar son las relaciones de precios las relaciones de precios se acomodaron en el 19-20 respecto al año anterior tanto en gasoil como en pasturas las relaciones de precios mejoran entre 15 y 20% aproximadamente quiere decir que los productores necesitan menos kilos de su producción para comprar la misma cantidad de insumo entre 15 y 25% depende del insumo o del factor de producción o de la inversión que uno analice esto no significa que esté todo resuelto significa que con algunos menos kilos los productores reponen lo que gastan en sus empresas esto por supuesto está de la mano del comportamiento de los precios que veíamos recién y del comportamiento del tipo de cambio que es favorable a las relaciones de precios y las acomoda en este ejercicio respecto al año anterior en definitiva económicamente hablando el último ejercicio el dólar creció 20% la inflación se ubicó entre 7,5 y 11 los precios de las haciendas crecieron el primer semestre fue de novela el segundo semestre se complicó el COVID-19 marcó la cancha y las relaciones de precios se posicionaron mejor que el año anterior y muchas que son las mejores de la década no quiere decir que esté todo resuelto esto quiere decir que económicamente hablando el ejercicio se comportó mejor que en el 18 19 vimos lo climático vimos lo económico del contexto de las empresas qué pasó con las empresas y sus resultados siempre teniendo en cuenta que las empresas y la información que nosotros manejamos es referida a las empresas que participan del programa de monitoreo del plan agropecuario más conocido como carpetas verdes de ahí surge la información de cómo están las empresas y cuáles son sus resultados si miramos la productividad de estas empresas en el largo plazo los kilos de carne vacuna producidas y los kilos de carne equivalente en el largo plazo desde el 2001 hasta el 2020 hay un crecimiento del 25% de la productividad con reducciones con impactos negativos ¿por qué? por las sequías las sucesivas sequías 2008-2009 2013-2014 2017-2018 2019-2020 si bien hay un crecimiento hay afectaciones hay impacto a pesar de las decisiones de los productores las empresas ven afectadas sus niveles de productividad por los impactos negativos del clima en el corto plazo si uno mira el ejercicio anterior respecto a este 19-20 hay una producción que cae 11% por la seca que veíamos 19-20 el precio es otro componente importante de los resultados de las empresas el precio que logran las empresas vimos el precio promedio de las haciendas ahora vamos a ver el precio que logran los productores por la venta de sus haciendas en plata corriente y en plata constante precio de venta promedio por kilo de vacuno vivo también una mirada de largo plazo arranca en 53 centavos en el 2001-2002 y va a 1 dólar 85 en el 19-20 en dólares corrientes hay un crecimiento importante de más de 3 veces del precio del vacuno vendido por las empresas promedio ¿verdad? la canasta de vacuno vendido en plata constante en dólares constantes vamos de 1 dólar 30 a 1 dólar 85 también hay un crecimiento con algunos picos en el 2003-2004 en el 2010-2011 2011-2012 a partir de ahí en plata constante una caída que se revierte el año anterior y llega en este último ejercicio a 1 dólar 85 también en moneda constante si uno mira el recorrido en el largo plazo hay un crecimiento las empresas entonces logran vender tanto en plata corriente como en plata constante mejor sus haciendas en el corto plazo mirando el ejercicio 19-20 respecto al anterior el precio crece 13,5% es decir hay más productividad en el largo plazo caída en el último ejercicio por la seca hay más precio en el largo plazo crecimiento en el último ejercicio por el empuje fundamentalmente del primer semestre otro indicador a mirar con mucho detenimiento es el costo por kilo de vacuno producido no el costo por hectárea el costo por kilo un pasito más en el análisis y el costo de kilo vacuno producido en plata corriente también y en plata constante para despejar todo esto de que el dólar sube el dólar baja la inflación por eso es que miramos en plata corriente y en plata constante primero el costo por kilo de vacuno producido promedio de las empresas en dólares corrientes el costo crece a pesar del crecimiento de la productividad que vimos de 25% el costo se la hace ingenia y crece igualmente a pesar de ese crecimiento importante de productividad si uno mira el costo en plata constante hay un descenso en el largo plazo pero en los últimos años hay una tendencia otra vez creciente si uno mira en el largo plazo el costo arranca en un dólar veinte dólares de hoy y termina en ser ochenta y cuatro ochenta y cuatro centavos eso es bastante menos pero si uno mira los últimos años hay una tendencia creciente del costo tanto en moneda corriente como en moneda constante del costo unitario eso hay que mirarlo con mucha atención con mucho detenimiento y hay que ingeniarse adentro de las empresas para lograr controlar no solo el costo por hectárea sino el costo por kilo yendo ya al resultado final de cómo vienen las empresas si uno mira el 19-20 hay una dispersión muy grande de los ingresos una dispersión que es frecuente en los ejercicios en los anteriores también y en este 19-20 hay un fuerte impacto de la diversidad de la seca el litoral norte no quiere decir que no haya sido afectado menos afectado por la sequía que el centro este y noreste que aún persiste la sequía entonces eso también dispersa hace heterogéneos los resultados por ejemplo el ingreso de capital y esa dispersión depende mucho también de cómo venía la empresa de qué decisiones pudo tomar ese productor de cuán a tiempo las pudo tomar eso también hace una diferenciación en el resultado y también en la recuperación en la velocidad de recuperación en el tamaño de los machucones y en la velocidad de recuperarse de esos machucones a partir de una sequía el cómo se viene es clave y siendo ya al resultado de este ejercicio 19-20 en plata corriente también y en plata constante espero no marearlos con esto de plata corriente y plata constante pero bueno es necesario porque ha habido muchos cambios en el dólar y en la inflación en estos 20 ejercicios en el poder de compra de la moneda norteamericana que era una moneda fuerte pero dejó de serlo entonces bueno por eso analizamos en moneda corriente y en moneda constante en moneda corriente el dólar en dólares corrientes en el largo plazo el ingreso es creciente ¿verdad? arranca en 14 dólares y termina en 81 en este último ejercicio en plata constante estos son pesos de junio para no pasarlos a dólares y seguir complicando con tipos de cambio bueno también si uno mira el largo plazo arranca en 1300 pesos y termina en 3100 pesos prácticamente hay un crecimiento también en el largo plazo del ingreso en moneda constante a pesar de la diversidad hay crecimiento y a pesar de que en este ejercicio puntualmente hay una caída del ingreso en el entorno del 7% en plata corriente se mantiene en valores altos ¿verdad? es el segundo mejor valor prácticamente de la serie de 20 años en moneda constante y es el tercer mejor valor en moneda corriente es decir hay un descenso pero ese descenso es de un valor muy bueno como en el 18-19 eso no hay que perderlo de vista ¿verdad? a pesar del embate de la sequía bueno los productores se las ingeniaron para en promedio lograr resultados parecidos al año anterior inferiores pero parecidos donde el año anterior 18-19 para las empresas que nosotros monitoreamos fue el mejor año por amplio margen una mirada rápida a la rentabilidad de estas empresas dividida por zona norte litoral norte y este noreste y ciclo sistema de producción ciclo completo y criador y miremos solamente el promedio 19-20 las empresas obtienen una rentabilidad sobre activos totales de entre 2 y 3% en esos grandes números andan con valores negativos con valores negativos y con valores cercanos al 7% rentabilidad sobre activos totales ahora bien si uno mira rentabilidad sobre el activo se moviente ahí las cosas cambian bastante sobre todo de valor también veamos el 19-20 únicamente para no marear tanto con números el promedio está entre 14 y 15% rentabilidad sobre activos se moviente con valores cercanos al 40% para arriba y con valores cercanos a cero por debajo o sea también hay una gran diversidad pero hay una diferencia importante si incluimos todo el activo en el entorno de 3% es la rentabilidad o si incluimos solo el activo se moviente en el entorno de 15% es la rentabilidad promedio por supuesto que hay empresas que tienen resultados negativos y hay empresas que tienen resultados muy cerca de cero en la mirada de la rentabilidad sobre los se movían en suma las empresas y los resultados en este 19-20 con un año climáticamente poco favorable con diversidad pero climáticamente poco favorable económicamente más favorable nos referimos al entorno de las empresas venimos de un 18-19 que fue como les decía el mejor de los años desde el 2001 para estas empresas en este 19-20 las empresas tienen menos resultados que en el 18-19 en promedio no obstante este 19-20 en un plazo más extendido mirado para atrás hasta el 2001 es un ejercicio como también les decía de resultados elevados y superiores al promedio sustancialmente superiores 60% en plata corriente y más de 30% en plata constante así están así están las empresas así estuvo el contexto climático y económico reciente ¿cómo comienza este 2021? también miremos el clima desde el satélite seguimiento forrajero satelital no tuvimos primavera se nos fue la primavera basalto vean el crecimiento del campo natural en el basalto en lo que va del ejercicio comparado con los últimos 20 años por debajo del promedio de los 20 años se nos fue la primavera vean las sierras del este con un crecimiento en junio julio pero crece muy poco el campo en junio julio o sea que igualmente grandes crecimientos en términos relativos en valores absolutos hay poco pasto y después en septiembre octubre cuando la primavera despierta muy poco crecimiento lo mismo pasó en el cristalino y en las planicias otra mirada desde el satélite que confirma esto que decíamos recién algo novedoso una mirada novedosa a través de un mapa anomalías de crecimiento cuanto más rojo más bajo es el crecimiento en términos relativos comparado con el promedio esto es los primeros 15 días de noviembre este mapa que tenemos sobre la izquierda vean dónde está el rojo dónde está lo rojo y este mapa es los segundos 15 días de noviembre o sea hace bien poquito vean cómo se ha enrojecido el país lamentablemente el basalto la sierra del este todo el este de maldonado parte de rocha bueno ese color rojo significa en términos simples que la producción de materia seca ha sido muy baja y que esa situación se da en uno de cada 20 años bueno se está dando en este lamentablemente cuando venimos de una situación complicada como marcamos en el entorno ¿verdad? del ejercicio anterior ya venimos en una situación complicada se nos esfuma la primavera y estamos en una situación con problemas con complicaciones y con algunos pronósticos de complejidad aún mayor mirando el clima ¿verdad? entonces esta es una situación a tener en cuenta esta es una situación a no dejarla pasar y si miramos cómo están las empresas desde los ojos de los productores eso era el satélite ahora desde los ojos de los productores ustedes saben que el plan ha implementado una red de información nacional ganadera a partir del mes de noviembre con el núcleo de productores asociados con la red de productores asociados que tiene casi 900 productores bueno nosotros una vez por mes enviamos una encuesta vía whatsapp para que los productores nos respondan cómo está su empresa y qué nos han respondido los productores antes de ayer el día entre viernes y sábado procesamos esta información qué nos han dicho los productores cómo es la altura del campo natural en centímetros el 68% de los productores que respondieron tienen el campo natural en el terminando la primavera y por empezar el verano por debajo de 5 centímetros el 84% de los productores que contestaron nuestra encuesta red de información nacional ganadera tienen el rodeo de cría en una condición corporal de 4 para abajo cuando el 12% tiene en una condición corporal el rodeo de cría por debajo de 3,5 en pleno entore o empezando el entore y además también le preguntamos a los productores por la situación del agua clave clave el agua fresca y en buena condición al igual que la sombra para el ganado para el desempeño del ganado el 31% de los productores que nos han respondido en la red de información nacional ganadera tienen potreos sin agua entonces estamos en una situación con complicaciones estamos en una situación climática con complicaciones y eso bueno implica seguramente estar muy cerca de la empresa y estar tomando decisiones y pensando qué decisiones tomar y cómo viene climáticamente y cómo viene económicamente el contexto en este 2021 el dólar estable subió hasta 42 y ahí se quedó en lo que va del ejercicio ahí se quedó y la inflación contenida por debajo de 10 pero entre 9,5 y 10% y las relaciones de precios que las veíamos mejores en el 19-20 en este 2021 por la caída de los precios de la hacienda fundamentalmente se deterioran respecto al año pasado los precios para cerrar el contexto económico los precios del ternero cae 14% respecto al año pasado en el mismo periodo en los 5 meses cerrados del ejercicio de julio a noviembre cae 14% se retrocede en dos casilleros vamos con precios de dos años para atrás algo parecido en novillo cae 20% el precio del novillo por supuesto si lo comparamos con un semestre como el primer semestre del año pasado que fueron precios inéditos bueno estamos volviendo dos casilleros para atrás también volvemos a precios de 18-19 cuando el precio de exportación anda en el entorno de los 3.700 3.800 dólares la tonelada que es 7% inferior ese valor promedio al ejercicio pasado entonces una situación económica que también tiene sus complejidades entonces para ir terminando con este comienzo del 2021 y la situación en la que vienen las empresas la primavera muy amarreta y ya cuando quisimos acordar se nos fue el dólar quieto los precios de las haciendas en descenso reforzamos desde el plan agropecuario el mensaje ¿cómo les va a ir a las empresas? ¿qué resultados van a tener? no lo sabemos nadie creo que hoy pueda aventurar un resultado lo que nosotros sí sabemos es que precisamos empresas con capacidad de adaptación desarrollada es imprescindible para lograr buenos resultados para permanecer en el negocio para tener estabilidad en los resultados empresas con capacidad de adaptación con estas situaciones de contexto climático adverso en forma sucesiva ¿verdad? si se llega a consolidar lo que dicen los pronósticos de cuatro años tendríamos tres años secos entonces vaya si se precisa el valor capacidad de adaptación en las empresas eso es lo que sí sabemos desde el plan agropecuario que eso es lo necesario y para eso necesitamos empresarios productores que se autoevalúen que tengan capacidad de autoevaluar todas las áreas de su empresa el área productiva cómo están las haciendas qué condición corporal tienen qué clasificación qué manejo le tengo que dar al rodeo de cría a las recrías a las terneras a los terneros cómo está la situación del campo natural qué potreo puedo reservar para el entore para la aparición para las vaquillonas cómo están los mejoramientos cómo estoy de aguada cómo estoy de sombra cómo está la caja cómo está la situación financiera de la empresa es absolutamente imprescindible tener capacidad de autoevaluarse el plan agropecuario dispone de un set de herramientas que ayudan a la autoevaluación necesitamos empresas donde la gestión y la protocolización de los procesos se dé gestionar los procesos no dejar que las cosas sucedan sino hacer que las cosas sucedan como uno entiende que tienen que suceder eso es gestionar protocolizando los procesos tanto de manejo el rodeo como de manejo de las pasturas y de manejo de la empresa a nivel general gestionar el pasto ahí es donde todo empieza donde todo se hace posible gestión del pasto que es el recurso clave que tienen las empresas ganaderas de la mano de la gestión del pasto de una gestión inteligente del pasto dependiendo de la empresa de los objetivos de las posibilidades será la forma de gestionar pero hay que gestionar el pasto hay que trabajar con pasto el trabajar con pasto siempre es más favorable que trabajar con poco pasto o sin pasto el trabajar el gestionar el pasto permite además el control de costos por hectárea y por kilo que vimos que tiene un crecimiento incipiente en estos últimos ejercicios planificar planificar manejos desde el punto de vista productivo hoy controles de amamantamiento manejo del entore diagnóstico de actividad ovárica y ya pensar otoño invierno que están a la vuelta de la esquina planificar con precios modestos pero planificar así como planifico lo productivo planifico lo financiero y capacitación permanente del productor y de los colaboradores es imprescindible para poder gestionar la empresa para poder gestionar los procesos para poder lograr más capacidad de adaptación empresas con más resiliencia es imprescindible la capacitación permanente y la última entonces actitud capacidad de gestión autodiagnóstico información disponible para decidir mejor elementos clave para lo que sabemos que siempre tienen mejores resultados estas empresas que tienen este set este menú de alternativas y lo ponen a funcionar siempre logran mejores resultados en las buenas y se machucan menos en las malas entonces la apuesta es a empresas con capacidad de adaptación que nos permiten sobrellevar malos momentos climáticos y de precios y nos permiten aprovechar mejor buenos momentos climáticos y de precios entonces la apuesta se redobla se refuerza a ese logro no es fácil pero se puede hay ejemplos se puede los invitamos a que se acerquen al plan agropecuario a que se integren a la red de productores asociados una red que nos beneficia a todos se comparten conocimientos se comparten experiencias se discute se reflexiona se apuesta a dejar capacidades instaladas para gestionar mejor las empresas para tener empresas con más capacidad de adaptación en un mundo globalizado e inestable pero en que la demanda por el producto carne inocua trazada y ambientalmente responsable ambientalmente amiga sigue estando vigente de nuestra parte muchísimas gracias muchísimas gracias carlos por este invalorable aporte estamos recibiendo consultas para los expositores por whatsapp al 091 230 198 reitero 091 230 198 las respuestas serán enviadas por la misma vía a cada uno de todos ustedes un pequeño paréntesis y ya retornamos al estado en n j grit franja voll quiere ap a p tit de